Estamos en contacto telefónico con la Secretaria de Cultura, con María José Rodríguez, a quien le damos los muy buenos días. Majo, ¿cómo estás? Hola, buen día Marina, para vos y para toda la audiencia. Bueno Majo, se viene ya la última semana de julio, pero no menos activa, porque bueno, estuvimos en nuestro mes aniversario, vieron muchísima actividad, pero sigue toda la actividad de aquí a fin de mes. Sí, bueno, la verdad que ha sido una grilla bastante importante a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel producción, en donde hubo distintas actividades que se desarrollaron desde el primero de julio hasta el 31 inclusive, y bueno, como bien decís, ahora continuamos con la actividad cultural este fin de semana, ya ahí estamos pisando el encuentro provincial de Payadores, que la verdad que ha tenido una aceptación tremenda, ya de hecho no hay más entradas, no hay más localidades, así que bueno, mañana se realiza en el Cine Teatro el encuentro provincial de Payadores. Un encuentro que se las trae siempre, o sea, porque siempre es muy convocante, y bueno, año tras año creo que se van mejorando cosas, entonces hace que pase esto que esté a pleno, que esté a lleno, y que no hayan más localidades. Sí, la verdad que sí, bueno, el año pasado tuvimos la experiencia con Luis Hernández, que la realizó en el Cine, y que próximamente también la va a realizar, van a realizar el encuentro de Payadores en el mes de agosto, lo vamos a realizar con él también, y la verdad que es un encuentro que genera mucha participación. ¿Cuántos Payadores más o menos van a estar en el escenario, tenés idea? Sí, son seis Payadores. Seis Payadores, entre ellos una mujer. Ah, qué lindo. Es muy grato ver que también la diversidad llega a esto, porque, por ejemplo, siempre fue una disciplina, digamos, artística más bien destinada a los varones, por esto del patriarcado, y que haya una mujer es muy lindo. Sí, sí, va a estar presente Jodiola González, así que la verdad que también algo distinto, algo nuevo, y algo para ir aprendiendo. Así que, bueno, el día viernes a las 21.30 en el Cine Teatro tenemos este encuentro de Payadores. Y aquellas personas que no llegaron a la entrada, que no pudieron, no van a poder asistir, ¿se va a hacer transmisión en vivo por Facebook, como se viene haciendo, por YouTube? Sí, venimos haciendo, sí, haciendo, en el caso de cuando las entradas son libres y gratuitas, siempre se hace la transmisión en vivo por nuestras redes. Genial. Así que no van a poder seguir por ahí. Bueno, y también... Si no, nunca participó, también es poder acercarse a este género. Por supuesto que sí. Y seguimos con la agenda porque también el Museo Histórico tiene su participación, porque allí se van a hacer la presentación de varios libros, ¿es así? Sí, bueno, lamentablemente el día 14, por cuestiones climáticas, tuvimos que suspender, reprogramar, mejor dicho, la presentación de Ricardo Coar, pero bueno, el día sábado se va a hacer la presentación a las 20 horas del libro de Paola Sade, que se llama Historias de Fe en la Patagonia Argentina, así que bueno, están todos invitados, Paola es una zapalina, que la verdad que se dedica mucho a la investigación desde el aspecto religioso, y bueno, hace la presentación de su libro aquí en el Museo Municipal. La verdad que estamos muy contentos, como así también, el día 27 de julio, Eberto Pérez va a hacer también una presentación del libro Desandando Camino, a las 19 horas en el mismo espacio. Y después seguimos también con toda la actividad, porque vuelve los ciclos culturales, donde también va a estar haciendo su presentación del mismo palo. Sí, bueno, los ciclos culturales, digamos, están marcados dentro de la agenda, trabajamos con dos ciclos al mes, y en este caso, el día 23, a las 21 a 30 horas, si más no recuerdo, se va a hacer en la presentación del mismo palo, en Casa de la Cultura. En Casa de la Cultura. Para quien quiera participar, las entradas están en venta, es un valor de 200 pesos la entradita, así que pueden participar de la presentación de este grupo folclórico, que realmente es excelente, no se lo pierdan. Y esto, bueno, las entradas adquieren allí en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, de Calle Roca, a partir de las 3 de la tarde. Genial. Y el 29 y el 30 de julio se viene el primer festival de la música. ¿De qué se trata? Bueno, este es un nuevo programa que hemos incorporado dentro de la Secretaría, que son programas musicales con distintos géneros. En este caso, vamos a trabajar este fin de semana, el fin de semana que viene, perdón, de 29 y 30, con música orquestal y coral. Y en esto, bueno, tenemos la alegría de hacer la primera presentación de la Orquesta Infantos Juvenil, aquí en el Cineteatro, como así también el coro municipal y el ensamble de guitarras de tango, que también son del municipio. Así que, bueno, junto a ellos va a estar la Orquesta Municipal de Putralcó, el coro de Putralcó, va a haber un dueto de guitarras, perdón, de pianos, que viene desde Buenos Aires, que hace su presentación, va a haber un dueto de piano y contrabajo. La verdad que es una presentación excelente. Sí, por lo que nos contás, va a ser muy digno, muy digno de ver este 29 y 30. ¿Es un espectáculo gratuito? ¿Hay que pagar entrada? ¿Dónde se adquieren? No, es un espectáculo gratuito. Es un espectáculo gratuito. Las entradas se adquieren en el Cineteatro a partir del día lunes. Y la verdad que, vuelvo a decir, es un género por ahí distinto al que hemos trabajado muchísimo este año, a través de Camerata, de la Orquesta Nacional de Tarangos, de la Sinfónica. Y bueno, seguimos alimentándolo, participando con cuartetos de cuerda, con orquestas y con ensambles de instrumentos. Y la verdad que, bueno, con la participación de los tres elencos locales, que van a tener, como te decía, su primera participación, su primera presentación. Así que me parece súper importante que los acompañemos. Por supuesto que sí, porque aparte son disciplinas, son, como vos decías, que no son muy vistas, que por ahí se pueden disfrutar en otro lugar. Y hoy lo tenemos acá, más allá de los otros géneros musicales que existen. Hay gente que gusta de este tipo de música, de este tipo de música instrumental. Entonces, qué bueno poder disfrutarlo y poder traerlo aquí a nuestra ciudad. Sí, la verdad que sí, como te decía, le hemos dado mucha relevancia a este género. Y es mucha la gente que disfruta, es mucha la gente que lo descubre también. Y es mucha la gente que lo practica, que lo lleva a cabo, que lo realiza. Y la verdad que es un gusto. Bueno, la muestra fue en la última presentación, que fue la de Camerata de Maniloche, que fue un espectáculo exquisito realmente. Bien. Y también, bueno, como para cerrar, hay una convocatoria del Museo Histórico Municipal también, esto de historias con juguetes. ¿De qué se trata? Bueno, la verdad que hemos disfrutado de hacer esta propuesta, porque nos ha llevado a revivir distintos momentos de nuestras infancias. Los primeros que nos disfrutamos fuimos nosotros. Yo creo que sí, ¿no? Te quiero decir. Porque sí, nos llevó horas y horas de contar las historias, de recordar cosas. Bueno, esta es una convocatoria donde invitamos a aquellos que tengan juguetes guardados de distintas épocas a llevarlos al museo, obviamente en calidad de préstamo, para poder compartir con las nuevas, no solo con las nuevas generaciones, para que vean a qué se jugaba antes, sino este invitar a rememorar la infancia. ¡Qué lindo! A cada uno, la verdad que es una propuesta. Hemos recibido, no sé, muñecas de más de 50 años, 60 años, autitos, juegos de mesa. ¡Qué lindo! De distintas cosas, de distintos juguetes con los que por ahí jugamos muchos de nosotros, o vuelvo a decir, o nos rememoran a ciertos momentos de nuestra vida. Y bueno, también va a ir acompañado de tres charlas que después vamos a compartir sobre la temática del juego, el juego y el género, el juego a través del tiempo. Así que los vamos a invitar también para que participen de esas charlas. ¡Qué lindo! Entonces, todos aquellos que quieran compartir sus juguetes deben dirigirse entonces al Museo Histórico y allí poder cuadrar, dejarlos en calidad de préstamo, contar la historia y participar. Para la tranquilidad de cada una de las personas se va a dejar una pequeña cita con una constancia donde dice quién es y al momento de devolución para que después cada cosa vuelva a su dueño. Pero bueno, la verdad que se ha acercado mucha gente queriendo compartir su juguete, porque vuelvo a decir, detrás de ese juguete hay mucha historia, mucha vida, muchas vivencias. Mucho corazón hay ahí porque... No, tan cual, tan cual. El haber guardado ese juguete es porque te significó algo, entonces poder rememorarlo y contarlo debe ser re lindo. ¿Vos a qué jugabas, Marina, cuando eras chica? Mira, yo jugaba a la pelota. Estoy criada entre varones. Pero jugaba a los autitos de carrera, mi hermano. Ale tenía, para que yo no los molestara, por ejemplo, me habían hecho un autito esos de carrera de plástico, viste que le poníamos masillas y esas cosas. Pero todo femenino, era rosado. Muy bien. Y después, bueno, me hacían cocinitas, teníamos un patio grande y me hacían cocina con los ladrillos que iban quedando de la construcción. Ale me hacía cocinas y todo para que yo no los molestara a la siesta. Era la única mujer y era la más chica, así que imaginate. Donde no me dejaban jugar, yo les desarmaba la pista de autos. Entonces, era media bruja. Bueno, la verdad que a través de esta muestra queremos rememorar también todos esos momentos y compartirlo entre vecinos. Sí, es muy lindo. Majo, ¿esto es en el marco ya perfilando el Día del Niño? ¿Hay alguna otra actividad que se vaya a realizar con respecto a esto? Sí. Bueno, esto es en el marco del Mes de las Infancias. Estamos trabajando ahí, sí. Para no abrumarte ahora, te lo cuento si querés en otro... Por supuesto. Pero bueno, se viene un festival de teatro infantil, actividades para el Día del Niño. La verdad que una agenda completa como la de julio se viene para que podamos participar de distintas actividades. No solo desde lo infantil, sino para el público en general. Por supuesto que sí. María José, agradecerte un montón. Te vamos a convocar seguramente la semana que viene para hablar de la agenda de agosto. Agradecerte como siempre, cada encuentro quedamos todos extasiados con toda la actividad que hacen porque venimos de dos años ya largos, trabajando muchísimo y ha crecido mucho. lo destaco siempre la parte cultural porque detrás tuyo hay un gran equipo y forman un gran equipo que, bueno, que trabajan muy bien. Así que agradecerles a todos siempre la predisposición con nosotros. No, por favor. Les agradecemos a ustedes que nos ayuden a compartir. Porque esto lo hacemos entre todos. La verdad que hay muchísima gente aquí trabajando para que todo el mundo disfrute de las propuestas que hacemos, pero también necesitamos ver otro en esto de entre todos mostremos los juguetes, participemos, porque también la participación de la gente hace que nosotros sigamos generando nuevas propuestas. Y te dan más ganas porque si... Con un saludo de la gente, tal cual, tal cual, esto es como decís, las ganas. Es que si vos haces algo y tenés la respuesta, te dan ganas de seguir haciendo cosas. Sí, tal cual. Entonces es muy lindo eso también, ese ida y vuelta. Majo, te dejo en libertad. Muchísimas gracias y un saludo a todos los chicos de la Secretaría. Bueno, serán dados. Un saludo para ustedes también.